El premio mayor, el premio más esperado por nuestros apostadores, por 1.400 millones de pesos. Mucha suerte para nuestros apostadores y recuerden que pueden verificar los resultados a través de nuestras redes sociales. Atención. Cuatro. Dos. Uno. Dos. De la serie. 144. Repetimos. Cuatro. Dos. Uno. Dos. De la serie. 144. Número cuarenta y dos. Doce. De la serie. 144. Procedemos a consultarle a nuestra delegada por el municipio de Armenia si los resultados son correctos. Son correctos. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les recordamos por supuesto continuar conectados a través de nuestras redes sociales para la premiación de nuestros ecos por 9 y 21 millones de pesos.